¡Gracias! 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 y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Amén Gracias por ver el video Amén Amén Gracias por ver Amén 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 Paiso. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 que hay más allá de Bolochistán en esto es todo los que Bolochistán están en los temas que se sienten y ayeron sí que se sienten que hay en otro lugar no se puede ir a su poder una mejor manera de que se ha hecho un miembro cuando se escucha aquí cuando se escucha y le dílis que se responde y el rule as business que hay en paz que el libro que se escucha Los diarios en el prémico Los diarios en los diarios Los diarios Estas pueden ver Y, con un mejor Se puede ser Si, si, me jana jamalii Dijon jamaali Si hablo Badie no-insafie Lo va Unas Hay un viejo Unas 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 que cuando llegamos ayer nos escucharon y una buena manera se han asumbali se ha llegado hoy no es pero el trabajo el trabajo para 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 el trabajo no es posible en este salto mi dipty speaker de Sardar Bhabar porque porque el joan jamalii sábado en el momento de que se ha perdido y se ha aquí aquí y ha un chiaría, él era un acto y él era un hombre y él se ha mejor cuando lo que hay más que un futuro, que hay un gobierno, que hay leadership no puede ser y lo que se ha hoy en que se ha recordado en el sato de balucstán en el patrón, baluc, azara y se tlir Esto es 5 años Hemos En todo lo que hay Maldita que hay que hacer Hemos muchos problemas Subes que se relacionan Muchos problemas Hemos que se relacionan Maldita que se relacionan Maldita que se relacionan Maldita que se relacionan Maldita que se relacionan Democratic Party Ellos se relacionan People's Party y el muslim líquido no hay que los ciudadanos que los ciudadanos los ciudadanos que los ciudadanos se pueden con la oposición y treasury y los comité que en problemas que los ciudadanos ahora mismo cuando me hablo más allá de más allá de no 20,000,000 20,000,000 20,000,000 que se más allá de No se puede ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 para que no me quiera Que yo me asumí jameoría de Pekestán Que yo me disfécilo Que yo me disfécilo Barcarrar rppongi Y eso que yo me Y eso que yo Her régimen Her questionndas Que yo me disfécilo Bila khóf Bila khóf Barragayat Barragayat Y el abuelo Barragayat 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 ¿Qué es lo que me ha dicho? ... ... ... ... ... ... ... y y y que me aslami jameoría de pakistan que el destino que el destino y y y y que y que 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 cuisible que se her cuisible cuisible y cuisible 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 distracted using la la io le ame 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 da da nah na ¡Suscríbete! 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 para que me que yo me he 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 ¿Qué es lo que se hace? Seguinte se leyó ahora hasta no hubo La primera cosa es que Ego retiante capitán Ego retiante capitán Que corpus sembalí Y la otra cosa es que Ego retiante Ego retiante Ego retiante Entonces, mi opinión Ego retiante Hemos Inshallah Apey 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 que hemos tenido que aboda y aguarda me enseñarles también y recoar el asambleí que aquí Yepa los hayan los que pasan siempre con caballi los años una otra otra la otra 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 dos hacer disagreement par agreement yo esto es un que aquí es un ¿sabsoy? Gracias boya ayer sí la ¿sabsoy? en el ¡Suscríbete! 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 que los ciudadanos que los ciudadanos pero con disagredible para su agreement que esto es una y aftiar en el pecho y aperan los que aquí a bitosa y aftiar que nos Heat nosotan y aftiar que nosotamos que los ciudadanos que los ciudadanos se van exciting en ese tipo de ciudadanos de las ciudadanos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 Amén.